de F4Fake Sí, claro, San Soleil es la respuesta una, porque Chris Marker hizo unas cuantas respuestas, de Chris Marker a F4Fake es lo que F4Fake F4Fake le produce un sisma al documental el documental no puede volver a ser el mismo por F4Fake, porque como Will se decía, yo pensé que había inaugurado otro cine, pero la gente no se dio cuenta, pero los documentalistas sí se dieron cuenta y hay unos cuantos documentalistas que está muy, muy por supuesto el mejor de todo que Chris Marker no podía quedarse Chris Marker hace una respuesta a eso, a qué es el arte cuál es la relación del ser humano con el tiempo al final, qué queremos decir de la realidad y San Soleil habla de eso pero San Soleil es tan evidente que a mí me sorprende, porque la gente se encuentra tan misterioso yo sé de San Soleil la película más rara del mundo la película única muy popular porque es muy bonita muy interesante esa visión de un turista en Japón una visión tan tan bien realizada porque uno se siente como que está en Japón con él también sí, eso lo iba a decir porque a mí siempre me gustó la cultura asiática pero cuando tú estás viendo como D.H. creo que es un buen ahora para Tokio sí, eso es una pregunta San Soleil ¿a qué número de visos usted la entendió? la primera ¿a qué número de visos usted la entendió? a la primera que nada no es un iluminado Jorge bueno, es verdad perdón pero no, no, no mis sesos colectivos así que los subestimé los subestimé Jorge los subestimé bueno, Jorge no hay gente o sea, mi pretenciosidad nada a un nivel a ustedes yo la he visto antes porque a veces le digo cosas que la gente no se la cree pero yo estoy seguro ya porque la he visto varias veces y he preguntado y he investigado etc pero aquí yo la vi y la entendí porque es que es demasiado clara ese es el problema es tan clara que uno se la pierde ¿quién la ha visto aparte de Diego? yo la empecé me faltan como 30 minutos para terminarla y Diego ¿tú lo entendiste? dime alguna cosa pero no sé si cumple con la segunda historia o la tercera no, no porque parece que tiene ok es otra pregunta pero ¿cuántas historias tiene esa? yo creo que tiene tres creo así como cinco tiene porque si la devuelve es posible que sea cualquier forfake es posible que el que él haga lo mismo que forfake y también tenga seis probable no es posible porque es una respuesta es como 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 Chris Marker desde su personalidad desde su subjetividad entonces Chris Marker no es mago Chris Marker no es actor Chris Marker ¿qué es? él es fotógrafo y documentalista entonces él como fotógrafo por eso lo que dice Laura las imágenes son preciosas ¿usted cree diciendo eso de que es muy evidente la historia rompe con con lo de los reales haciendo lo aparente o no? si no 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 la rompe no ok pero quizás por eso que yo la veo tan simple porque viene con con él está innovando pero como que como si no fuera su intención yo veo Saint-Soleil y es lo que más me gusta de Saint-Soleil como el resumen el cine ha llegado hasta aquí mírenlo vamos a compararlo con lo que hemos visto vamos a compararlo con lo que hemos visto Nanook es tan obvio es tan obvio como Nanook o él lo hace tan obvio como Nanook cuando la película parece que él la había montado entonces pone el preludio ¿recuerda el preludio Laura? no sé si lo han visto porque es muy famoso tiene dos minutos ¿cuál? los rubitos caminando en el bosque bajo el aterrecer ah sí los niños que él dice esto es la felicidad ajá otro rubito así ¿y qué él dice? ese preludio cuenta la película ese preludio cuenta o sea o sea la segunda historia es la felicidad no es como es Forfake lo mismo es la relación del ser humano con el tiempo con la felicidad no la felicidad es lo que uno quiere porque después no lo vamos a ver no porque tú lo puedes ver como quieras para adelantarnos Jorge no 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 diga más por favor ya suficiente para encaminarnos es la relación del tiempo del ser humano con el tiempo entonces igual que dice que dice Wels para que la gente pase el tiempo pero ¿cómo quiere la gente que le pase el tiempo? ¿para qué entelarte? le dice para cantar aunque nos vayamos vamos a morir al final de cuentas es una intención de ser feliz sí, sí eso también lo mencionan con lo de los niños que se muere el panda dime Laura dice spoiler ok dime no haga spoiler Laura exacto Laura está muy chitosa perdón 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 no haga spoiler porque los niños son los primeros tres minutos dos minutos y medio no 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 esos niños no los rubios los rubitos no son los rubitos perdón yo voy a decir una porquería probablemente pero eso entonces la segunda historia se encaminaría porque en el atardecer de la vida el arte es lo que te mantiene joven mira pero no es joven porque él cuando ve a los niños no ve la juventud la inocencia no lo que pasa es que si lo digo le estoy haciendo el spoiler pero no sé si quieren que lo diga por favor vamos a esperar a la siguiente clase a ver si me se iban a hablar de eso ahora entonces yo salí más de la clase no porque la película es tan compleja que tú te puedes contar eso y como sé no importa déjame contar especial en mi vida sí a mí me gusta verla yo en realidad la disfruté bastante la película porque está muy bien contada igual que For Fake es muy divertida muy muy divertida no es una comedia como es For Fake que está contada como comedia pero es muy muy divertida aparte de que que está precioso y él tiene mucho cariño a Japón y se nota él estaba disfrutando lo que estaba haciendo de las imágenes que estaba tomando se nota aquí él dejó de ser un director moderno Chris Martin que él fue mucho tiempo un director moderno con esos finales infelices y esa cosa triste son finales desgarradores así que estaba fracasado pero hay tanto que uno dice tiene que For For Al Cubo ¿qué será eso? bueno ustedes me contarán o no me contarán cómo era el RPCM pero es sobre es For Fake que es FFF estoy hablando por qué no eso F sí es F al Cubo sí eso sí que es pero es así ese mismo tiene el cine de ficción el cine documental y el tercer cine por eso es F al Cubo film de ficción film documental y film la tercera vía y directamente a la F de fractal la tercera vía la tercera vía es ustedes por ejemplo bueno no se batean en su grupo María el grupo que presentó primero estaba construyendo parte de sus relatos a través de la ficción pero lo que ellos están contándonos no solamente es cierto es verdad sino que también influye dentro del relato documental entonces esa es la tercera vía cuando tú tomas la ficción porque estás diciendo la verdad entonces miren la diferencia por ejemplo una película va a ser en hechos reales te está contando la verdad pero no es cierta porque tú no estás viendo al actor por ejemplo Morgan Freeman con ese papel de Mandela está muy bien y te cuenta no sé si vieron esa película y te cuenta Morgan Freeman parece Mandela y tú te lo crees el dolor bueno tú te crees el dolor de este hombre y tú te crees también su redención ah sí cosa de la Filmoteca Maldita muy interesante ese reportaje de Chris Mark muy muy interesante pero tiene spoiler ese Rafael yo lo vi yo lo he visto yo lo he visto sí está muy bueno pero tiene spoiler entonces mejor el por el luro ténganlo ahí guárdalo ahí y entonces en esta película por más que sea la hicieron en la IMA cárcel la grabaron en donde él le dio sus discursos etcétera no al mismo tiempo pero en el mismo ritmo de tu documental tú puedes contratar un actor por ejemplo para que dé el discurso que tú quieras y tú lo entrevistas y él está haciendo se pasar por un médico hablando del coronavirus pero no es médico pero todo lo que está diciendo el coronavirus es cierto porque son los datos que ya te investigaste y dentro de tu documental se demuestran que eso es cierto entonces nadie puede salir a decir que ese doctor no es un doctor porque todo lo que todo lo que te está diciendo son médicos no sé si ahora se entiende más fácil la tercera vida sí ya 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 entende pero tú pones él no es un porque tú no vas a decir de ningún médico tú tienes todos los datos médicos pero tú pones a Juan Elía que se arregle la barba con una bata y él te da todos los datos médicos y el coronavirus hace este hace aquello hace lo otro y aquí en el país etcétera etcétera entonces es cierto lo que te está diciendo aunque no es médico ya saben si necesitan un fake doctor ajá pero el fake doctor pero tú tienes que afeitar primero no arreglase la barba no afeitar porque hay médico con barba cuando tú te crees que a la barba bueno entonces ponemos a Zuletni que con un estetoscopio y con una gafita ella va a aparecer por doctor y como ella habla así como sea profe es como lo que hicieron lo que hicieron en las urdes exactamente te dijeron bueno usted ya entendió si no sé si no pero dile para ver si los chicos lo entienden aunque bueno no o sea por ejemplo en un momento que en las urdes dijeron con con el niño diciendo que no que él tiene 27 años pero él sufre eso sería que le decían cretinismo antes sí este niño está ahí es parte del humor el niño no tiene 27 años claro que no pero sí tú sabes porque ya tú has visto que esta gente pasa hambre que la gente nace con problemas y ya tú has visto dos o tres que también tienen un problema aquí yo lo uso para exagerar un poco a veces se usa así por lo regular es lo contrario por lo regular es para que la historia no parezca exagerada que se usa bueno no no le he visto aún la película pero ahí si le estamos contando pasó lo mismo pero no lo hace Freddie Mercury que está muerto lo hace un actor que ni siquiera es inglés es de la India pero es lo mismo es lo que estamos viendo lo mismo no era la India egipcia egipcia ah imagínate pero su papá es egipcia y tú sabes ah bueno son inmigrantes de Inglaterra yo pensaba que eran indios como hay tantos indios en Inglaterra pero que bueno que me enteré pero no va diciéndole indio un día que me lo encuentro o algo no no se rían que déjame yo con esto de Inglaterra con esto